¡Vamos a levantar si podemos esa copa para sacarse la foto! Así están los papis, agrandados ellos, ¿no? Mati Yudice, sacamos la foto, ahí está, al lado de Mati. Allí recién en los besos de rigor mostramos bien alto esas copas del campeonato. ¡Copa campeonato! ¡Bien, buenos aplausos! ¡Bien! Allí el águil entrega el campeón, Marco Lutari. ¡Ahí quedarse los papis y los agus para sacar la foto! El subcampeón, el Facu Yudice, 205 puntos. Y el Francis Castaño, el bronce para el Francis, 169. Ricardo Colque, subcampeón Martín Flores y tercero Facundo Lenin. Se quedan allí para sacar la fotito. La bandita vino o no, falta la banda. ¿A dónde está el bombo? El bombo. Ahí está, vamos con la bandita. El bombo nos... Allí reciben los premios los promocionales. Para el año van a estar en elite, en alguna categoría, por supuesto, ¿no? Cada uno se va a ir ubicando en la categoría que les corresponda. Este año, 2010, han estado corriendo en promocionales. Porque todavía no estaban ubicados en una categoría, ¿eh? Fuerte los aplausos. Y el de mano del papi, campeón 2010, Facundo Tapea. Allí está la foto para internet. Allí están. Recibiendo la salutación al campeón y al subcampeón. Bien, Jorge. A ver, la bandita. ¿No trajo la bandita, Jorge? Las chicas. Eso. Las damas. Y por supuesto, nosotros tenemos a nuestra dama, ¿eh? Que nos hizo quedar recontra bien. Allá en Brasil. Que se trajo un campeonato mundial. Fuerte los aplausos. Para las damas del Montampai. Perfecto, le entrega la mami. Bien. La hermana. La hermana, perdón. La hermana le entrega a Raúl Trejo. Qué tarro. ¿Qué digo a ustedes? Sí. Aquí está el número fuerte. Los aplausos. Allí están. Esperen que se quieren sacar la foto. Allí está el tío. Allí está el premio campeonato. Campeonato 2010. Campeonato 2010. Allí están. Llega los hijos, sobrinos. Hijos, sobrinos. Hijos, sobrinos. Allí están los subcampeones. De los campeones. Y los terceros. Miguel. Le entrega a Luis. Bien. El hermano le entrega. Bravo. Le entrega a Lalo. Se vino sin la intervención, Lalo. No quisieron traer la intervención, los muchachos. Ahí está la foto. Todavía tienen que salir fotos comunitarias. ¡Epa! Ahí salió. Bueno, está bien. Está bien, está bien. Ahí estamos. Bien. Esta es la foto final. Y René les envía después la foto a cada uno de los campeones. Esta foto es para el diario. La foto de los campeones 2010. La foto de la comisión. La comisión quiere guardar esta foto realmente, ¿no? Porque es la foto del esfuerzo puesto de manifiesto durante todas las competencias para lograr este campeonato, este cierre 2010, acá en este día de noviembre, donde nos conozca... La foto de la conuna de la conundación. Gracias.